F por los que están en clase ¿Están en clase viéndome jugar? Sooo, carajo, eso No, mentira Concéntrense, concéntrense muchachos Si me están viendo desde clases Tengan cuidado que los pillen Síganme viendo pero tengan cuidado que los pillen Buen consejo Con audífonos Ponse la capuchita por ahí Pongan el celular en la manga Metan el celular así en las dos mangas Pongan las mangas así del Del hoodie, así Y métanse como si tuvieran frío Metan una mano en la otra manga así Y viceversa Y metan ahí el celular Entonces ahí lo pueden tapar del otro lado con las manos Y el cable de El cable de los auriculares Métanlo por adentro de la manga Y que llegue directamente a los oídos Con el hoodie No digan a nadie que les dije No digan esto No digan esto No digan esto